Que Cristina Pedroche y David Muñoz tienen una relación de lo más consolidada, no hay quien lo ponga en duda. La pareja muestra sin pudor sus sentimientos tanto en público como en Twitter. La periodista y el cocinero están pasando estos días de asueto de Semana Santa, separados por motivos más que obvios, ya que Pedroche se encuentra en la capital de China grabando Pekín Express. La presentadora está inmersa en plena grabación de una nueva edición del reality de supervivencia de 4. Por su parte el chef no está al lado de su novia ya que se ha ido a pasar unos días a Bangkok, también por motivos de trabajo. El cocinero ha sido reclamado para cocinar por Nam, uno de los sitios fetiches del mundo del propio Muñoz. Y se ha ido solo por si a alguien le quedaba alguna duda. El mago de la cocina está dando buena cuenta de toda la gastronomía tailandesa y tanto le ha cautivado esta y la ciudad que por él se quedaba allí viviendo. Así lo ha manifestado en las redes sociales afirmando que está perdido por Bangkok y que solo y con tanta comida a su alrededor ha dicho que se quedaba para siempre. Tras esta publicación su novia le preguntaba en Twitter de forma jocosa, para siempre, una pregunta retórica que se contestaba a sí misma diciendo no te pases. Estas muestras de amor manifiestan que la relación va viendo en popa, pese a tener que estar separados por motivos profesionales. Una bonita forma de reírse y de ponerle humor a esta relación tan especial.